Dazai Osamu en un minuto Este guapetón Daka fue miembro de la Port Mafia, llegando a ser el ejecutivo más joven de la misma con solo 15 años. Es muy inteligente y manipulador. Se decía que lo malo de ser enemigo de Dazai era ser su enemigo. Y cómo no, si en los 4 años que estuvo en la mafia se dio el lujo de ser cómplice de 136 asesinatos, 312 extorsiones y 625 fraudes junto con otros crímenes. Súmenle que su habilidad indigno de ser humano lo hace inmune a las habilidades de otros. ¿Cómo es que no está preso? ¡Fácil! ¡Pitutos! Nah, en serio, se redimió después de ser traicionado y ver morir a quien consideraba su amigo. Se salió de la mafia y se unió a la agencia, donde su personalidad cambió a una un poco más alegre, haciendo uno de sus objetivos molestar a Kunikida. Este men está obsesionado con la suicidación, tanto que lo intenta cada vez que puede, y su sueño además es hacer esto con una compañera, por lo que coquetea con toda mujer que ve. Es un mujeriego, básicamente. Y si no me creen, pues en el manga se tiró a una enfermera para conseguir un celular. A pesar de que se redimió, aún saca sus viejas costumbres cuando es necesario, como cuando se enfrenta a Fyodor, o le hacen daño al señor del café, o molesta a Chuya, su ex compañero, con quien lo chipean. Mucho. Además de todo esto, es uno de los personajes más amados de la serie, y casi le roba todo el protagonismo a Tsuchi. Te sabes, bueno, deja el protagonismo a los demás, no seas así, ¿qué te cuesta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!